Gracias, buenas tardes. El juez interino de ejecución de la pena, Kelvis Enriquez, acogió la solicitud de los abogados de Edgar Contreras, quien a partir de ahora deberá realizar trabajos comunitarios relacionados a su oficio junto a la fundación del doctor Cruz Geminiam. Además, este deberá presentarse periódicamente ante el tribunal y no podrá salir del país mientras dure el periodo de observación. Nosotros no compartíamos el criterio de que él debía estar en libertad, sino que debía permanecer en prisión. El proceso que se ha llevado a cabo es para que se siente un precedente en el país de que ese tipo de acción debe ser penalizado formalmente, como debe ser y no con dándole privilegio a nadie. Nosotros vamos a observar todos los parámetros que se tomaron en cuenta y después que hablen con los clientes, tenemos un plazo de 20 días. A los fines de hacer cualquier recurso con relación al mismo. Edgar Contreras guarda prisión en el Centro Correccional de Aras Nacionales desde el pasado 15 de marzo, luego de que fuera condenado a la pena de tres años, con una pena suspendida de dos años por falsificación de documentos, tras supuestamente pretender apropiarse del Centro Médico Gasco, del cual es accionista. Por el caso, las autoridades persiguen además al hermano del cirujano Omar Contreras, quien era el administrador del Centro Médico y es señalado como el principal cabecilla de la trama. A partir de ahora, Contreras podría salir en libertad en cualquier momento. Retorno con ustedes.